Álvaro Castillo, gobernador de Imbabura, hace un cuadro comparativo en relación a los índices delictivos en la provincia, tanto del año anterior como el actual. Explica que existe un descenso debido a los operativos realizados conjuntamente con los entes articulados de seguridad. Enero-Julio 2018 versus Enero-Julio 2019 ha significado una disminución del 10% del cometimiento de delitos graves en la provincia. La disminución de los delitos significa que hay una acción mejor coordinada de la Policía Nacional. Anota además una mayor presencia de extranjeros, que poco a poco el gobierno va normando a fin de evitar conflictos sociales mayores. El tema de la migración es un problema. El gobierno nacional ha presentado ya a la Asamblea Nacional las reformas a la ley de movilidad, que nos van a permitir controlar el flujo migratorio irracional y exagerado que existe en el Ecuador. Y el tema de la visa también para los hermanos venezolanos y de otras dos nacionalidades más está ya implementándose. Por otra parte mencionó la firma de acuerdos interinstitucionales para garantizar la seguridad a nivel nacional, donde los municipios tendrán la corresponsabilidad dentro de estas propuestas. Se va a suscribir el convenio de seguridad, Ministerio de Gobierno-Municipio. Los municipios deben aportar con la infraestructura y con la operación y mantenimiento de las UPCs para que el Ministerio del Interior de Gobierno ahora pueda destinar policías y equipos para mejorar estos UPCs. Así también se mencionó que los rubros pendientes a los maestros jubilados en el contexto nacional se van normalizando, pues el Estado está canalizando dichos pagos. El gobierno del presidente Lenín Moreno se han pagado al 50% de los jubilados, 12.700 en efectivo y desde el 1 de agosto se empezó a pagar en bonos del Estado y hay como 500 pagados y hay una proyección de 2.700 jubilados en efectivo en el 2019 y 4.700 jubilados en bonos del Estado también. Y con relación a la entrega de gas de uso doméstico, la autoridad provincial mencionó el diálogo que mantendrá en los siguientes días con los distribuidores. Yo tengo ya la próxima semana una reunión con los distribuidores del gas a nivel provincial para ir poniendo reglas claras. El problema del gas se da en los camiones de reparto. Con la cobertura de Galovino es Anibarra para TVN Canal Germánico Guamán.